¡Vamos! ¡Uti, me cago en tus muertos! ¡Uti, me cago en tus muertos! No te vayas por un día Y quita ya los misiles que tienes tú apuntando pa' acá Que España no es tu objetivo Que nos viena todo el sello Y a que te mira misiles Hasta rota o en estrés yo Tira de loco en el culo que ya viene lo que te he hecho En todas las playas de Cádiz En todas las playas de Cádiz Ya te puede desnudar Ponte ni vea la picha no se le vaya a despellejar Jugando aquí con pelota Si vicián una culeta El 40 y van y con ellos En medio de la cabeza Lo mismo esa presión Ahora hay que tomar la piel de la venta Carnavales y rocillos Carnavales y rocillos Este año va a coincidir Los que se buscan la vía van a tenerse que vivir Los que venden colosinas Los que venden serpentinas Los de la chocobanina Y los del pino varita Y ahora ve lo que hacen Todos que venden la copacoban Yo no soy el torrente Yo no soy el maquillo Imaginárselo en que llega hasta la rodilla Pero me llega hasta la rodilla La próxima más fuerte Y ahora ve lo que hacen Y ahora ve lo que hacen Ante vete a saber que haría loco El Kishi por el contrario Será todo lo que tuviera Pero nunca vaya a verlo Con esa mafia gallega Él es más de gran mundo En la plaza Mira como cobre La victoria federica La victoria federica Marichalari y Borbón Tiene el pescuezo más largo De toda historia de la nación Cuando Juanera la vuelo Con su mara y al desierto Saliendo por la aduana Un guardia le dijo atento La fea puede salir Pero el promedio se queda dentro No decirle carapoyes No decirle carapoyes Al arcángel de Madrid Es una falta de respeto Que no se debe de consentir Por eso viene amarillo Y esa cara tan extraña Esa capa del flequillo Cayendo de la pestaña Es una falta de respeto Para la polla de toda patria Yo no soy el correde Yo no soy el maquillo Si tú me llegas a la provincia Muchas gracias Ale